Es que es muy interesante. A diferencia de ahora, ¿ustedes creen que no podríamos llegar a un acuerdo con los del Consejo del INE o con los del Tribunal Electoral o con los del Poder Judicial? Claro, pero no queremos transar, queremos transformar. Si no, esto no cambia, pero miren cómo era la democracia. Este es el día de la elección, no, al día siguiente de la elección. Pero miren eso, lo que le dice el secretario de Comunicaciones al gobernador de Tamaulipas, que por cierto está preso, estuvo, todavía está detenido, porque es lo mismo, son unos ingratos, traidores, o sea, este gobernador les ayudó en el fraude en el 2006. Entonces, al día siguiente Serizola, que era el encargado de Tamaulipas por parte de Fox, le habla por teléfono para agradecerle. Y miren el texto, le dice, gobernador, secretario… Sí, secretario, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro?, le dice el gobernador. Y a Serizola le dice, pues muy agradecido, creo que te sobrejigaste. No, hombre, ja, 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 el gobernador. Imagínense este pobre hombre ahora, allá en la cárcel, con mucho gusto y mucho aprecio, Serizola. El gobernador, no, me da mucho gusto, lo hago con mucho afecto y además nos ha desayudado bastante, porque al ir a un secretario a una elección llevaban morrales, maletas, baúles, costales, llenos de dinero. Ya, Manuel Espino era el del pan, entonces. Pero esa era la democracia que había. Entonces… … … … …